¿Has tenido prácticas con Ubi con respecto a tu charm? Sí, pero ya lo sabemos todos Los campitos, todos, ¿no? Uno, dos, tres Cuatro y este no lo sé Por eso pongo el delay, ¿vale, gente? Para que vosotros lo sepáis Si pongo el delay de un minuto es porque sé que voy a encontrarme españoles en el equipo Y sé que me pueden conocer ¿Cuántas clasificatorias hay que ganar para estar en diamante? Clasificatorias todas, igualmente no te ponen en diamante Creo que el mínimo son 14-15 partidas, creo, ¿eh? Saludo desde Mar de Plata, Argentina Bonito, gusto verte, me lo bonito Mar de Plata, es un sitio que he oído Mejor dicho, he escuchado hablar de él mucho Pero nunca he ido, la verdad, obviamente, porque nunca he ido a A Buena América No, me molaría, en verdad, la verdad Vale, mapas de mierda, me da un poquito igual ¿Qué hemos vetado? Bueno, buenos mapas, muy buenos mapas de hechos, ¿eh? Me podría quedar Vale, me ha quitado Rook, Rook era muy buena O sea, era un muy buen personaje para mí, era muy bien pick Van a tener un Maverick C4 O alambres Vamos a hacer Bandit 3, gente Va a ser complicado porque si son inteligentes Que tampoco tienen que ser demasiado Van a cogerse a Maverick Y ya no puedo hacer mucho, pero bueno Vale, para eso han vetado Hemos vetado a nosotros un Thatcher Ellos en publicación tienen que vetar a un Maverick Vale, un Maverick, digo yo, un Kaiz ¿Has escuchado de Costa Rica? Sí, sí, por supuesto, sé que existe No, sí De hecho hay unas galletas muy buenas Llamadas galletas Costa Rica Mira, ve, este chaval acaba de ver que estoy en directo Y que soy yo que estoy jugando con él No rompe las cristales, hijo, que lo hace más fuerte, loco No mates, por favor, ni me muevo, me muevo despacito Vale, gracias ¡Eh! Alambre, este alambre, alambre, alambre Esto me gustaría abrirlo Pero bueno Vale, primero va de aquí, ¿vale? El segundo va de ahí justo detrás mía ¡Corre, corre, perro! No me preocupes Se me había hecho escuchar un esto, gente Un plante de Zermet Este me gustaría que estuviera abierto, ¿vale? Para luego defender desde aquí o lo que sea ¿Se han tirado? ¿O en un bridge? No se me escuchan Se me ha bloqueado el micro, tú ¿Can you revive? Me fío Tío, ¿alguien puede cubrir la zona verde? No hay nadie en verde, ¿pero esto qué es, loco? No, voy a poner esto aquí y me piro Hay que irse de aquí, gente Joder No hay nadie en la posición de verde Pero ningún nadie para allí, ¿eh? Ahí viene aquí ya Vale, a ver si viene el perro este para acá, tú Es el español, ¿verdad? Puta madre Vale, no tengo alambres Me cago en 10 No tengo el puto C4, gente ¿Qué cantidad acabo de hacer ahí? Iba a tirar el C4 y acabo... Me cago en 10 Me voy a cagar en un sampito pato Lentamente, acabo de perder esa posición Por ir a esta posición Donde luego va a venir el lesión Por ejemplo, esto que está pasando aquí ¿Vale? Joder, me molerí a poner un tercera persona aquí Para ver cosas, tío Pero entiendo que Te le podría dar información Esa parte de atrás nunca se suele cerrar, ¿vale? De hecho, no se suele cerrar nunca O no se cierra nunca Lo tiene en principio Este debería hacérsela, ¿eh? Está a tope No sé por qué pique ahí Cuando directamente la Jhin La puede pasar por la izquierda Ahí está mucho mejor A la cara de ver A la izquierda ¿No lo ha visto? No me lo creo Tío Tiene que pusear, loco Ahora en serio vas a pusear, Grilly ¿Qué huevos tienes, tío? Rompelo, 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 rompelo ¿No va a romper el drone? ¿No va a romper el drone? ¿Qué huevos tienes, tío? ¿Dónde vas? ¿Dónde se te ocurra? Tienen el drone ¿Qué coño vas a hacer? What the fuck ¿Cómo la gente hace ese costo acá tan raro, gente? ¿Sabe que está droneando? ¿Sabe dónde ha puesto el drone? Y olvida el drone Con directamente el drone Apunta Al defuse Pero hace falta comunicación aquí, gente Vale El tema de verde Es una posición bastante fuerte Que no tenemos que perder Y lo hemos perdido de primeras De hecho, no Mejor dicho No ha ido directamente a nadie por verde He ido yo para allá En cuanto he ido Me ha venido el ace por acá XD Se acabó alambre, gente Y de hecho Yo me pillaría una escopeta Nada más que para abrir mis posiciones Pero como no va a hacer eso Pues XD, la verdad Está cual, eh Pero antes podía haber puesto esto Y no hubiera pasado nada, eh O sea, me refiero Antes podía haber hecho esto bien Y no hubieran entrado Pues nada Intuía que no iban a entrar por aquí Justamente cuando yo me fuera Pues justo ha sido irme Y viene para acá Poco XD, la verdad Tendría que estar un poquito abierto Para luego, pero bueno Vale, verde ¿Quién coño es el que cierra esto, tío? Aquí no hay absolutamente nada Totalmente está viniendo para que el enemigo Mira El enemigo ahora mismo hace esto, gente Viene por aquí Ve que esto está totalmente cerrado Y hace así Rompe aquí O mejor dicho Hace así Rompe por aquí Le corren desde la ventana Y plantan Por eso nunca quejará esta mierda de puerta No creo que sepa caer aquí No tengo láser, ¿vale? Tampoco habrá alambre En el principal, intuyo Ya soy una cantera, gente Porque antes estaba jugando con el C4 Y quería tirar al C4 Al que estaba al fondo Pero pues no Nadie está corriendo allí Bueno, bridge ¿Ves? ¿Pero qué sentido tiene que la gente muera Tanto absurdamente ahí? Yo tengo que estar esperando Porque, obviamente Pues tampoco me coge el hambre Porque para qué voy a coger el hambre, ¿no? Día de caramelo Vamos por aquí tranquilamente Lo malo que me pueden venir Para estas escaleras Totalmente agachados, ¿vale? Vale, si Rook se queda aquí Tengo que estar directamente aquí con esto Aguantamos tranquilamente Me ha escuchado algo Tenemos esa cámara Esa cámara me puede valer Si me vienen por allí ¿Me mira la cámara? No creo De hecho yo no la tiene Vale, se acaba de tirar Y lo mata desde esa ventana Ha sido Ay, Dios santo Tienes la cámara Vale, está aquí Esa cámara me puede ver O sea, no Bueno, de hecho Rook ahí Es una Cali En principio Cali No debería hacerme nada Eso es un cero, sí Cámara, por favor Vale Es que si que se va a meter alguien No me va a meter la cámara No voy a arriesgarme, gente Lo siento mucho Mira que tiene la cámara perfecta, ¿eh? Pero nada Vale, bomba de B Vale, nada Ha mirado, simplemente no ¿Está aquí abierto? No, puede haberse abierto por aquí ¿Qué cojones hacen? Le escucho un cero Pero le falta la otra Otra persona Van a venir puente igualmente Se ve ahí, tiene pasan dos Je Es simplemente para que no me pasara el tío Y la boquita, papá A mi Mir Qué buena tarde Le he dicho a él, ¿eh? Gente, yo no he dicho nada También no me gusta escribir estas cosas por ahí Vale, vamos a ir abajo Aquí sí que voy a jugar algo mucho más agresivo, la verdad Pero mucho más, ¿eh? Mucho, mucho más El caso es Una Alibi o un Virgilius ¿Cuántos estamos? Vale, en principio se podrían quedar ellos Sí, se van a quedar Vale, voy a jugar a Ferasio, sí, gente Lo he dicho Aquí voy a holdear la victoria Hasta, vamos Hasta llegar a mi padre, tú Hasta mi padre 8 Voy a llegar Holdeando Ay, no me he cambiado de arma, tú Qué fail Vale, vamos a tirar Bueno, no voy a tirar nada Voy a hacer la rotación Aunque podría hacer la Rook Y tal, pero bueno Frost tiene escopeta secundaria, gente La que quitaron aquí al amigo No recuerdo, ¿eh? Deberíamos pasar ya por aquí, ¿verdad? Sí Vale, vamos a ver cómo se distribuye a mis compañeros Vamos a suponer que vienen literalmente desde Ay, perdón, cógelo Que vienen literalmente desde el principal No creo que van a venir por amarillas Porque ahí debería estar yo y tal Pero bueno, igualmente Vamos a poner aquí una última Debería estar bien Está re bárbaro Vamos a hacer las trampillas Sí Y no hay nada más por aquí, ¿no? Cristal fuera Si vienen por aquí A ver qué puedo hacer Pues te he visto el equipo bastante bien, ¿eh, gente? Te he comido ya, ¿verdad? Hace un sledge ahí Acaba de pirar Está en ventana Me tirará seguramente alguna vaina Están ahí abajo Opa Me estás holdeando Vale, pues aguantamos aquí un poquito ¡Oh, no! Sabe que lo pego Tengo dos conmigo Tengo uno más también aquí en pasillo ¡Oh, ha muerto! ¿Where is the last? No creo que se me ha estado el último El vídeo es conmigo, gente Pero se han pirado La verdad ¿Qué es? No sabemos, ¿no? ¿En info? Es que no sé si se me escucha, gente Vale, está abajo Tampoco hablan, tío No sé si funciona El micro que tengo Vale, para suscribirse, compañero Vale No sé si ha ido Pero es que lo derecho Hubo, pues, igualmente ¿Y sabéis? Qué buena Pues bastante arriesgado Que se haya puesto a plantar ahí La verdad A ver, es un baiteo Pero muy XD, ¿no? Hostia Si se escuda ahí Ah, porque estaba Wow Estaba un poco XD, ¿eh? Muchas gracias El padre de Alfredo te ama Bonito Muchas gracias Alfredo te ama Eh, ¿habéis visto, gente? El tema ese nuevo Que he puesto allí El tema de la meta de suscriptores Es que le ha puesto Twitch La verdad Y digo, pues, vamos a probarlo Está guay It's okay Lo que pasa es que creo que está mal, ¿no? Porque no sé si es por suscripciones O por puntos de suscriptores ¿Sabéis? Porque suscriptores somos 320 Pero puede ser que por... Un slash Pero puede ser... Que eso, que puede ser... Que puede ser que sea por puntos de suscripciones ¿Sabes? Y os explico el por qué ¿Vale? Porque, por ejemplo Un Tier 1 o un Prime Cuesta, o mejor dicho Está a un punto, ¿vale? O tiene un punto Es que no sé cómo decir, la verdad Cuesta un punto O da un punto, ¿vale? Un Tier 2 Creo que son 3 puntos ¿Vale? 3 puntos de suscripciones Y un Tier 3 Que creo que hay 1 Si no recuerdo mal Eh... Da 6 puntos, ¿vale? Pues sí, entonces el... Es ese, yo creo 27 Sí, yo creo que es así Vale, gente En defensa hemos podido... O sea, hemos hecho lo que hemos podido hacer La verdad De momento bastante bien Hemos ganado 2 de 3 La primera si hubiera ganado Si no hubiera sido por mi culpa ¿Vale? Para haber vendido eso Pero bueno, también es cierto Que no se tendría que haber vendido La zona de verde Aquí Arruso puro perro Arrusito puro perrito De hecho me podría meter Por amarillas Por amarillas Mejor dicho Por ventana doble de submarino ¿Vale? De hecho vamos a ir ya para allá Vale, bien No se ven aguantado No ha hecho un pequeño spawn kill Pero no ha surtido efectos Vale, vamos a traer el dron Para acá El tema del... 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 Da un poquito igual ¿Dónde coño voy? Si yo tengo que venir por aquí Da un poquito igual Porque tengo un minuto ¿Vale? Y al tener un minuto Puede ser bastante tiempo La verdad Droneamos tranquilamente Entonces cuando yo haga esto y tal Pues vale Tenemos a un tío Se ve a pensar que no lo he visto Una de trapas Por favor ¿Por qué cerran esto? Lógica Podría venir alguien por atrás ¿Vendrá? No lo sé ¿Están las trampas bien? Están al revés igualmente Voy a aguantar hasta que mi equipo venga Uy, ya Aguantamos hasta que vengan los romers ¿Vale? ¿Está mi compi? ¿Este quién es? What the fuck Pues la veo como enemiga ¿Vale? Tenemos uno Está ahí otra vez allí ¿Vale? ¡Oh, Iba! No me lo creo Pese a que va a seguir pulsando Ah, estamos dos Gente, este es un error bastante A nivel visual ¿Vale? ¿Lo tiene? No me lo voy a creer Apúntale Uy, menos mal Que el tema es el dibujo visual Pues porque he visto que era una forma así Muy parecida a Iku Si no lo hubiera matado Porque de repente Como que aparece por ahí Digo Pues si quiere ser, la verdad Vaya canteita, ¿eh, gente? Pero pensaba que el que daba era Capcan No sé por qué Y pensaba que no estaba En esa posición de ahí Sino más bien en el pasillito Igualmente, pues, nos hemos comido Todo el bombazo, ¿no? La granadita para el baiteo Y hasta el cielo con ella Pero si yo hubiera sido el Capcan ¿Vale? Que era el primero que estaba ahí En la ventana El que me ha matado primero Si hubiera sido él Yo me hubiera puesto literalmente A piquear la ventana ¿Vale? Totalmente estático O sea, me hubiera movido En silencio Para eso, tal cual, ¿eh? Así le he ganado a la posición Pero bueno Por lógica deberían estar arriba del todo Porque aquí ha sido un tremendo palizote Me hacen servidores aquí, gente ¡Parkool! Te la creíste, güey Vale, podemos ir por azules, ¿eh? Ok, güey, digo azules Verdes Verdes de esto de aquí abajo, ¿vale? Nos rendiremos ¿Quién sos? ¿Vos estás jugando? Tiene toda razón del mundo, chaval, ¿eh? Es cierto Nunca hay que rendirse, gente ¿Y me trae otro? ¿Para todo esto? Vale, justamente menos mal que en Rusia Porque había un pavo aquí ¿Dónde estoy? Esa es Tenemos un tío aquí, ¿vale? No sé dónde Pero me molaría entrar muy rápidamente Me puede venir Justamente cuando yo rompa Puede venir el tío por aquí Vamos a ver que hay aquí No hay trampas Vale, no tienen nada por aquí, ¿eh? Corre, perro Tengo que me aquí metí, ¿vale? ¿Se acaba de ir? Ah, no, se ha ido Eh, esto es el escudo que pasa Vamos a montar aquí, ¿vale? ¿En serio? ¿Tan mal he tirado la canada, gente? ¿Se hace la barquilla? ¿Va a venir y meter ya de abajo o qué? Una puta cámara No me lo voy a creer ¿Sabes qué pasa, gente? Iba a cambiar las armas secundarias Y he recordado que tengo una pistola He dicho, pues no, no, no Estoy para adelante Slash Cállate la boca Y la basura que no va para ti ¿Cómo estás hecho tú? ¿Qué dice este? ¿Qué dice Slash? ¿Tú estás muerto a la siguiente? ¿Dónde? ¿Qué dice el matado a este? Mata la boca Calla, perro Calla, perro ¡Se lo hace! ¡Se lo hace! ¡No, disparale, hombre! ¡Dispárale! Otra vez Bueno, lo bueno es que no tiene el C4 Es una pena, gente Como literalmente hemos metido Toda la presión por aquí Y no nos ha venido ningún romer Por abajo, ¿eh? Y es lo que estaba esperando Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene ¡Qué buena esa es! Ah, ese que me ha matado Pues no sé cuánta vida se habrá quedado, la verdad Lo tiene, ¿eh? ¿Va un viejo, va un pie? Ah No tengo pin, tío Behind you, you're right Right, right Ah, no strike No me funciona, tío ¿Qué dices, Silver? Eh, dice que el tontito Está tonto, ¿qué? Dice... Pero por toda cara, ¿sabes? Porque no se ha escuchado directamente nada Pero nada, ¿eh? ¿Por qué está diciendo al enemigo que estaba dentro? Esto lo ha dicho mientras yo estaba jugando dentro y tal ¿Por qué ha dicho esto, gente? Me va a matar el papanatas este sin saber por qué ¿Me podéis decir si esto lo ha dicho esto? Porque esto ha dicho para todos ¿Ha dicho Sledge? ¿Side? ¿Inside? Porque esto... A mí no se me ha hecho verlo igual Yo creo que ha sido cuando estaba... Puseando No lo sé, gente Luego me ha dicho Sledge, tú estás muerto La siguiente ronda Fagot Bueno, sí Tú lo que dirás, amigo Y oe, puta Fuck every Spanish school ¿A que sí? En este planeta Espero... Madre mía, chaval Espero que tú mueras... Bueno, espero que tu gente muera, dice Pues muy bien, ¿no? ¿Pero este chaval? Tú... Yurkin Es como tu... Como tu gente No sé la traducción exacta Pero es como tu gente Debería estar exterminada ¿Qué le pasa? Pues un buen reportito ¿Qué le pasa a este tonto? Denunciar por... Es un tonto verbal, ¿no? Vale, ¿quién es este tonto este? El maverick Vamos a hacer el típico triquiñuelo, ¿vale? ¿Veis que voy a aparecer justo por aquí? Pues justo cuando esté en cero ¿Vale? Porque esto está dos Uno Cero Y me cambio ¿Vale? Así el tío no aparece conmigo por si acaso Y ya está ¿Vale? No sé, mira qué tío, eh Ese tontito Ese, bro Vamos, tonto ¿Qué? Esto está muy cuidado, gente Esto no debería ser así Que si... Espera que mi gente se ha terminado ¿Pero qué te crees? Un rimago Tiene la vallanta Totito Venga, a mimí Está en el otro lado No lo sabía Ah, lo dije Lo dijo cuando... O sea, lo dijo cuando me metía a punto Es decir, que lo estaba haciendo para que me mataran, ¿no? ¿Por qué está haciendo eso? No entiendo Tal cual, ¿eh? No, te lo digo en serio No entiendo ¿Qué le he hecho yo al chaval ese? Que no sé ni quién es Eh, pues al final he perdido aquí toda la prio, tú Good job, bro Good job You are amazing, bro Let's go Voy a meterme de forma directa Que no sé por qué No sé Que no sé qué le ha pasado, ¿verdad? Vamos en este caso desde taquillas, ¿vale? Que no me fío de que venga tonto este, ¿eh? Que no sé qué le he hecho Te lo digo en serio O sea, si me dice que he hecho alguna tal Pues tal, pero no No sé qué ha hecho Porque si me he empezado a decir lo de Sledge Cuando ya estaba dentro de punto Es porque es que me mataran, ¿sabes? What the fuck Patatita, bro Aquí cierran todas las puertas, tío Qué pesado, ¿no? Ese enemigo Joder, tío Eso es una enemigo de verdad No respira, no es ella Es que no lo veo ¿Qué ha pasado aquí? Se me ha cogeado Good, gente Tiene una detrás mía Vamos a hacer un poquito de ruido aquí Está pesado, vamos Vení en el de pasillo ya ¡Pesado! Gracias Arriba uno, vale ¿Está abierto? Sí Tengo que tener mucho cuidado No he escuchado la sufición No pasa nada Ay, vamos a hacer un poquito de ruido aquí Tío, porque este tío le está diciendo literalmente dónde estoy, loco Pasillo, 90, escaleras principales, puerta de sitio Estoy tan tonto Pero ¿qué le pasa? Te digo, no sé qué le pasa, eh Muchísimas azucaritas con granola Tenía que esperar que venía el de arriba Te digo, no sé por qué ha pasado No sé en qué momento en su cabeza ha tenido alguna lógica Cualquier cosa que me ha dicho Pero ¿sabéis qué pasa con esta gentuza, gente? Que no le ha pasado absolutamente nada, ¿vale? Pese a haber dicho que espera que me muera Espera que toda mi gente sea terminada, tal y cual ¿Sabéis qué le va a pasar por parte de Ubisoft? Nada, ¿por qué? Porque es así el sistema este, ¿vale? Vamos 3-3 Pues XD, la verdad Ah, igual me está hablando Can you hear me? Me vean, bug Puede ser que el tío me está hablando, ¿eh? Can you hear me? Can you... Perdón Sí, me he usado, por favor Can you hear me? Vamos a matar a gilipollas este, ¿verdad? ¿Quién es? La Valkyria, por favor Que no sea tan retrasado, tío Hello, hello, hello My microphone No me mates, por favor My microphone It's bugger Igual es que me ha hablado, pero tío Bueno, de momento Mucho espera que me muera tal y cual Pero ahí está el tío, ¿no? Se le huevo, venga, chaval Se le huevo Mátame, perro Eh, mátame Eh, con todo lo bueno que sos Estás aquí en patas Estuqueado desde hace dos años, tío Tal cual, yo no sé ni qué rango es el chaval Pero vamos, llevar aquí A saber, ¿de cuándo? La gente que está en un rango Y todas las temporadas están en un rango Y se queja por perder Si luego va a estar en ese rango Es en plan ¿Por qué, sabes? Un poco tóxico parece chaval Me explico Si has estado toda tu vida en plata No vas a salir de plata y tal ¿Qué más te da perder con las partidas? Si vas a estar ahí ¿Sabes? Guay, bro Va a romper, 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 romper ¿Va a romper? No Ay, cabrón Se va a poner a re pelear Y digo, no, espérate Cabrón Al parío Este viene para acá, espérate Y voy a por él Y por el momento que he visto que Pues no, verdad Y van a... Otra vez han muerto por el puente, tío Este chaval Allí, tío ¿Y son bridge? No, no sé Es que no me escuchan, tío Está un puto bugeo el juguete Así puedo ver Pero tiene que cubrir yo así en larga Aquí ¿Se abrió? Vale No sé si me ha visto, eh Me estoy poniendo demasiado Porque estoy jugando en este rango Vale, tengo trampas abajo Una tercera, por si acaso Principal no tengo a nadie Vale Bastante tiempo Estamos cuatro para cuatro Si no recuerdo mal Muy buena Ahí, estoy viendo gente Estoy jugando súper, súper safe ¿Vale? Dice que, bueno Que esté el still bridge Que aguante Puente En resumen Vale, esa Ivana muerta En principio Es un ángulo bastante O sea, bastante fuerte Este, gente Pero muy fuerte Este ángulo Porque Tu dinero normal Vale, esto Contra él Contra Ivana Creo que era Cruzcampito No tenía mucho que hacer Porque él cuando se pone a piquear O mejor dicho Cuando tú te pones a Asegurar algo Intentar asegurar algo Y tal Lo que haces es mirar en corto Mirar dónde van a estar y tal Las típicas posiciones Ese no te lo esperas Vale, es bastante fuerte Vale Es que no escuchan Tras este Pero bueno Se cagó aquí en todo ¿No? He hecho que si no sé qué No sé cuánto Y demás todo el rato Diciendo en plan, tío Y no me culpa, bro Si el puto juego es así Pues yo que quería dar, bro De hecho Al principio del juego No he dicho en plan Any half microphone En plan Any half Me he dicho Any half microphone En plan Alguien tiene el micrófone Y creo que nadie ha dicho nada, ¿no? Bueno, claro Igual han hablado Pero claro Como está bugueado Dice ¿Será Rango Champions Tanto que habla? Sí, no sé, no sé Es que no sé exactamente ¿Que tirar alguna granada? Pues a ver Puede haber tirado alguna granada Pero, amigos Las granadas son malas, tío Eso puede hacer daño a alguien Vale, prefieren cambiar de posición, tú Estaban todos cecaos Con jugar siempre aquí, tú Pero esto, gente Encuesta Me han hecho una pregunta Para todos vosotros, ¿vale? Tanto para la gente Que está en directo Como para el vídeo en YouTube y tal ¿Creéis que Que haya un chat Contra... O sea, para el otro equipo Sirve de algo? Pregunto O sea, en qué momento A mí, por ejemplo En esta partida Me ha servido de ayuda En que se pudiera hablar Con el otro equipo Pregunto, ¿eh? O sea, mera curiosidad Cholita de aquí Puede venir ahora el tío ¡Parkour! Vámonos para arriba directamente ¿Podría haber entrado desde verde y tal? Sí Podría haber hecho muchas cosas Pero lo voy a hacer No Hace una cosita Tengo drones Hostia, toma por culo, ¿eh? Está a tomar por saco Voy a buscar cámara, gente Porque acabo de ver Que hay una Valkiria Vale Va a haber seguramente Una persona aquí Va a pasar de largo Ah, pues no Vale, igualmente Me tiene que estar campeando, ¿no? Vale, este drone No sé de quién es Una persona en verde ya Podemos baitearlo Igualmente, ¿eh, gente? Lo que pasa es que no me acuerdo Si de aquí me mato Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no De aquí me mato, ¿no? De aquí no Bueno Se ha ido tú Se ha ido Cabarita limpia ¿Qué susto mata ese? Aguantamos Que tiene que estar aquí Roque Para que venga alguien De rotaciones, ¿vale, gente? Vale A ver si viene alguien De rotaciones Justo, coño Estaba justo mirando Cámaras de Valkiria, tú Vale ¿Estás buena? He aprovechado justo El momento de explosión Para romper yo Ese álido, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que no sepan Que esté aquí en escalera Tiene que haber aquí más Vamos a esperar Que nuestro equipo Puse, ¿vale? Es tontería que ahora mismo Nosotros pusimos Y hagamos cualquier cosa Bueno ¿Es este de aquí abajo? No lo sé ¿Es este de aquí abajo, tú? Tiene que haberse ¿Qué no está aquí el perro? ¿Pero qué cojan esto? Yo creo que ese es el que estaba Por debajo nuestra, ¿eh, gente? Vamos a decir, hay 90 Esperamos, ya lo sabrán Yo diría que ese Valkiria Es el que estaba por debajo nuestra Pero 100% Y igual play La verdad Bueno, pues un tío Bastante agradable, ¿no? El Free That Boy Skin este Que estará aquí en plata Hasta el resto de su día Bueno, a ver Yo no creo que sea plata Esto creo que ya es oro Diría que sí Bueno A tu casa platita igualmente A tu casa ahorito Venga, a mi mí Ya es hora Va a ir a oro Ok, bueno, mis puntitos Dame puntitos aquí ¿Qué es lo único que quiero ahora? Uh, nivel 9 Nivel 10 Bueno, ya está Estamos hechos Uno para otro Bueno, pues listo ¡Gracias!